Algún chico sería, entraron por esa ventana que dicen que podría haber estado abierta, pero no sabemos, estaba la chica con la bebé y creo que la mamá. ¿Sabe lo que se llevaron? Aparentemente dinero y alguna computadora, no sabemos si es mucho dinero, y salieron rápido. Y en la casa de los chicos de la esquina anduvieron por los techos también, había unos chicos en la plaza merodeando y ellos llamaron al patrullero. La noche a las más o menos dos y media, tres de la mañana me llamó mi señora que andaban arriba del techo y habían subido, lo sintió ella que andaban caminando arriba del techo. Bueno, gracias a Dios no me entraron a mí, pero bueno, dice la vecina acá que le entraron a esta gente. ¿Y alguien ha observado movimientos raros en la cuadra, en el barrio? En la plaza, en la plaza se observa mucho movimiento a la noche, por ahí que están tomando, fumando, no sé la verdad qué están haciendo, pero se ve mucho movimiento ahí. Lo que pasa es que hay unos baños viejos de la plaza, que son del año que hicieron la plaza y están cerrados, pero han roto la puerta y se meten ahí, no sé. Aparte diría a los chicos que por ahí están bebidos o algo y se animan a más, porque ya se hubiera un techo donde sabe que hay una familia, que hay perros, pero bueno. Otra cosa que veo, rejas, mucha reja en el barrio. Sí, hay rejas y alarmas, alarmas, sistema de vigilancia, todo, pero igualmente ellos van tanteando.